¡Gracias! A ver cómo nos ponemos de acuerdo. Ya me cotizo alto. No, hombre, estoy muy contento. Qué respuesta del pueblo de México. No, no, pero qué bueno que tocas el tema de la colaboración. Que quede claro que aquí no te pagamos. Nada. Ni nos pagas. Nada. Estás porque hay coincidencia. Ni podría yo pagarles. Pero nada, es una colaboración totalmente... No te alcanzaría. No te alcanzaría. Exacto, exacto. Bueno, estás muy feliz, estás muy feliz, feliz, feliz. Muy, muy. Qué grande, qué grande es nuestro pueblo. Parecía difícil el plan C, los dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se dio con creces en la Cámara de Diputados, muy bien, en el Senado. Treinta puntos de diferencia. Además, ya anunció el INE que se van a recontar el 60% de las casillas. Y recuerda el INE que en 2018 se recontaron el 75% de las casillas. Y no es por irregularidades y no hay ahí razones. Yo diría que formales para que se recuente y que da mayor tranquilidad. Fíjate, en 2006 con el punto 56, solo poquito más de 200 mil votos de diferencia. No quisieron el recuento total. Y ahora con una diferencia de 30%, más de 10 millones de votos, se va a hacer un recuento del 60%, por mí que recuenten el 100%. Se va a ampliar nuestra ventaja, la decisión del pueblo. Dime. Mira, hay una duda. Lo acabamos de hablar con Jorge Alcocer, de Voz y Voto. Tú lo ubicas, lo conoces muy bien. Él dice que ustedes están haciendo trampa. ¿Por qué? Porque no les corresponde todavía la mayoría calificada, cuando menos en la Cámara de Diputados. Toda vez que le están dando una sobre representación al Partido Verde Ecologista, su aliado, le están dando 74 escaños, cuando el PAN tuvo 17% de votación y solamente le dan 72 diputados. Si se aplicara correctamente la regla, Morena y Aliados no tendrían las dos terceras partes de la mayoría calificada o constitucional, o llámale como quieras. ¿Cuál sería tu respuesta, Gerardo? Mi respuesta es que Jorge Alcocer, si dice lo que tú dijiste, es un desvergonzado y un majadero, porque nosotros no hacemos ninguna trampa. Nosotros no decidimos la representación que nos corresponde. La votación lo determina y el órgano electoral, y en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si hay alguna inconformidad, es el que lo determina. Las proyecciones no las hemos hecho nosotros, las han hecho los medios en base al resultado electoral que se dio y a la interpretación de la ley correspondiente. Si ellos creen que no alcanzamos los dos tercios, pues está muy bien que lo crean. Será con el recuento, que solo es para dar absoluta transparencia, porque más están hablando de elección de Estado. Las elecciones de Estado las hacía el PRI cuando eran el partido de Estado y la misma cosa, el partido y el gobierno tenían el control del órgano electoral. Es muy fuerte que la oposición no entiende que no entiende y no se da cuenta de, no quiere ver la avasalladora derrota, no quiere ver la decisión del pueblo, no quiere ver que vamos a hacer las reformas que el país necesita y no quiere ver que están liquidados políticamente hablando y electoralmente. El PRI y el PAN perdieron de 2018 a 2024 10 puntos. En 2018 separados tuvieron el 38 por ciento y hoy con Berta Xochitl Galvez Ruiz solo el 28 por ciento. Si a la elección de 2027 van juntos, seguirán hundiéndose. Y si se separan están perdidos porque ya sabe el pueblo que son lo mismo. La oposición debe repensarse y debe hacer una oposición muy dura. Yo quiero que haya una oposición muy dura, muy fuerte, muy sólida, pero muy dura no quiere decir mentirosa, no quiere decir intrigante, no quiere decir racista, no quiere decir clasista. Viste el volante que están repartiendo algunos derechosos. No des propinas, no le des al viernes, viene, no le des al que limpia parabrisas, no tiene, no le des al empacador en los supermercados. Nosotros qué torpes son, qué majaderos, porque de veras no están entendiendo el país en el que están plantados, no están entendiendo el tamaño de la profundización que el pueblo quiere en esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y no están entendiendo que si siguen tratando hacia el pueblo, van a acabar desapareciendo porque el pueblo no quiere lo que ellos representan. General, te agradezco mucho, te agradezco mucho tu colaboración como siempre, siempre abiertos a escucharte, porque aquí se escuchan todas las voces y lo sabes muy bien. Sí, muchas gracias, y qué bueno que ya estamos otra vez, solo una semana estuvimos fuera, pero aquí seguiremos con mucho gusto colaborando con nuestros puntos de vista, y la gente va formándose de su criterio, eso es lo importante. Tenemos dos tercios, hombre, y lo vamos a ejercer con responsabilidad, y vamos a seguir platicando con todas las fuerzas políticas, pero la oposición tiene que entender que el camino que tomó es equivocado. Mira, ya nos habíamos despedido, pero decirle narco presidente y narco candidata a Claudia C. Mompardo era una infamia, eso no los lleva a ningún lado. Solchil dice, Solchil dice, gané, y luego dice... Te está preguntando en las redes, Gerardo, que si vas a ser el próximo secretario de Naciones Unidas, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? No, voy al Senado, no tengo ninguna invitación de momento de nuestra compañera Claudia C. Mompardo para el gabinete, voy al Senado, pero te estaba comentando, a las siete de la noche del domingo dijo ganó, a las diez de la noche dijo me están escondiendo votos, faltando cuatro minutos para la una de la madrugada dice perdí, ayer a la una de la tarde dice impugno y hoy ya regresó al Senado, eso es lo que no es serio, hombre, y de todos modos insisto, vamos a platicar con todas las fuerzas políticas, pero sobre todo con el pueblo. Gracias, gracias Gerardo, buenas noches como siempre. Abrazo y muchas gracias al pueblo de México por su extraordinario voto. Que te vaya muy bien, gracias Gerardo, Gerardo Fernández. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx